La presencia del cine mexicano en Buenos Aires Tuve una serie de encuentros con el grupo cine de la UBA Y ahí me enteré de que existía en el Museo del Cine, en La Boca Un archivo con publicaciones que me permitirían completar mis búsquedas Que hasta ese momento realizaba en la Hemeroteca Nacional Argentina Fui al Museo del Cine y efectivamente me encontré con un tesoro En revistas, en fotografías, en carteles Que fueron de enorme utilidad para mí Muchas felicidades en este aniversario